Yo lo que quiero es vacilar contigo Y tú no quieres que te vean conmigo Y yo que siempre brego a fuego contigo Dime por qué ya no podemos ser amigos ¿Qué será lo que pasó si todo estaba al 100 ayer? Cuando nos despedimos todo parece estar bien Obras en la carretera Obras en la carretera Obras en la carretera Riesgo biológico Prohibido el paso Stop Carretera empinada Obras en la carretera Materiales peligrosos Suelo resbaladizo Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Prohibido el paso Prohibido el paso Prohibido el paso Carretera empinada La cafetería La cafetería La cafetería El jardinero Prohibido el paso ¿Qué será lo que pasó si todo estaba al 100 ayer? Cuando nos despedimos todo parece estar bien Porque frente a la gente se te descarrile el tren Carretera empinada Cruce de animales Cruce de animales Carretera empinada Cruce de animales Prohibido el paso Cruce de animales Carretera empinada Materiales peligrosos Materiales peligrosos Cruce de animales Stop Caída de rocas Caída de rocas Caída de rocas Suelo resbaladizo Riesgo biológico Riesgo biológico Como son las cosas Obras en la carretera Caída de rocas Enamorado Ceda el paso Ceda el paso Ceda el paso Riesgo biológico Riesgo biológico Obras en la carretera Obras en la carretera Materiales peligrosos El hilo Prohibido el paso Cruce de niños 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 Yo leo Paso de peatones Nervioso Ceda el paso Ceda el paso Suelo resbaladizo Peligro 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 La suegra Peligro Peligro ¿Qué pasa? Y yo que siempre brego a fuego contigo Dime por qué ya no podemos ser amigos ¿Qué será lo que pasó? Si todo estaba al 100 ayer Cuando nos despedimos todo parecía estar bien ¿Por qué frente a la gente se te descarrile el tren? Si cuando estamos solas todo fluye el requete bien ¿Y lo nuestro en qué quedó? Y tú soy yo que me creí que de mí tú te habías enamorado Obras en la carretera Obras en la carretera Stop Stop Materiales peligrosos Alta tensión Alta tensión Alta tensión Paso de peatones 60 Obras en la carretera Obras en la carretera Obras en la carretera Paso de peatones Paso de peatones Y yo que siempre brego a fuego contigo Dime por qué ya no podemos ser amigos ¿Qué será lo que pasó? Caída de rocas Cambio de rocas Cambio de sentido Cambio de sentido Cambio de sentido Peligro Como son las cosas Tú querías otra cosa Y yo lo que quiero es hacer ¿Estás cerca? ¿Tú no quieres que te vean conmigo? Y yo que siempre lo quiero contigo Dime por qué ya no podemos ser amigos Ceda el paso Llevo aquí cinco días Yo cedo el paso Yo cedo el paso Yo cedo el paso Prohibido el paso Peligro Se dio cuenta que lo nuestro era otra cosa Yo cedo el paso Alta tensión Suelo resbaladizo Carretera empinada La sala de conferencias Paso de peatones Paso de peatones Cruce de animales Cruce de animales Yo cedo el paso Caída de rocas Paso de peatones Riesgo biológico Caída de rocas Caída de rocas Alta tensión El encargado El pack Alta tensión Alta tensión Y yo lo que quiero es vaciar Stop Caída de rocas Caída de rocas Stop Ceda el paso Peligro Yo cedo el paso Cruce de animales Cruce de animales Prohibido el paso Yo cedo el paso Ceda el paso Ceda el paso El ayuntamiento El código de vestimenta La palanca de cambios Vacilar contigo Y tú no quieres que te vean conmigo Y yo que siempre brego a fuego contigo Dime por qué ya no podemos ser amigos ¿Qué será lo que pasó? Si todo estaba al 100 ayer Cuando nos despedimos Todo parece estar bien Porque frente a la gente Se te descarrile el tren Si cuando estamos solas Cuando fluye el re que esté bien Y la nuestra en qué quedó Y tú soy yo que me creí Que de mí tú te habías enamorado Viaje que ya estaba al otro lado Como son las cosas Tú querías otra cosa Y yo Yo lo que quiero es vacilar contigo Y tú no quieres que te vean conmigo Y yo que siempre brego a fuego contigo Dime por qué ya no podemos ser amigos Y si te bajo te quedas o te vienes Habla claro que tú quieres Y ahora dime que es lo que tú quieres Y yo este huequito se acabó Quiero sabor pa' que tú me quieres Y ahora dime que es lo que tú quieres Desde esa guasa que yo te conozco Y a ver yo por donde tú vienes Y ahora dime que es lo que tú quieres